Yo, sigue creciendo y hazte fuerte, sé que duele pero podrás hacer frente a todo aquello que se ponga por delante, tú sé constante y no escuches a la gente que intente convencerte de que no podrás lograr llegar a aquel lugar con el que soñaste siempre tú sé valiente, sigue mirando al frente, al final te alegrarás de haber sido el diferente sé lo que se siente cuando quieres llorar y lo que pueda pasar te parece indiferente sé lo que se siente cuando sueñas con volar y te has de conformar con caminar en el presente sé lo que se siente, sí sé lo que se siente cada vez que tu sonrisa miente cuando estás ausente delante de ese puente, gracias por seguir y haber llegado a mi presente Keko, 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 todo lo que di, Keko, Keko, todo lo que fui, Keko, Keko, fue gracias a ti, Keko, Keko, gracias por seguir sé que se hace duro en esa casa y siempre puesta arriba en el colegio pero al final créeme que todo pasa y tu reflejo sonreirá en el espejo la vida tiene preparadas tantas cosas buenas, ojalá lo supieras, se te haría más sencillo pero eres tan valiente que aún sin saberlo arriesgas y siempre apuestas por la pluma en tu bolsillo te juro que te admiro todo lo que has vivido y aún con todo siempre en contra tú siempre has seguido y no te preocupes si a veces quieres llorar no eres menos hombre por quererte desahogar Keko, 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 todo lo que di, Keko, 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 todo lo que fui, Keko, 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 fue gracias a ti Keko, 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 gracias por seguir Keko, 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 todo lo que di, Keko, 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 todo lo que fui, Keko, 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 fue gracias a ti Keko, 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 gracias por seguir aunque a veces parezca que el tiempo aleja tus metas tú sigue con tus letras, tus canciones, tus maquetas no temas opiniones, solo expresa lo que sientas eres lo que necesitas, te sobran las maletas ojalá supieras lo orgulloso que estoy que gracias a ti puedo ser como soy que eres mucho más fuerte de lo que tú te imaginas y que al final curarán esas heridas Keko, 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 Keko Queco, 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 fue gracias a ti, queco, 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 gracias por seguir, queco, 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 todo lo que di, queco, 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 todo lo que fui, queco, 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 fue gracias a ti, queco, 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 gracias por seguir.